Criaturitas del VL, bienvenidos a un nuevo video de este canal, el día de hoy vamos a platicar, vamos a platicar Amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se me ha olvidado hablar, pero es que como que tengo miedo amigos Porque no le quiero echar sal a la herida, no quiero, tampoco no me quiero ilusionar con cosas que tal vez no pueden ser Pero hay un proyecto muy importante para el 2019 VL amigos, que está en platicas, está en veremos y ojalá sea así, ojalá se pueda hacer realidad Y es Triash, Triash es una serie, una novela, todavía no es serie, ojalá, 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 ojalá Todavía no es serie, es una novela, es un fanfic que ese no tiene mucho que salir amigos O sea, eso fue un golpe viral, 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 viral cabronamente Más o menos les voy a contar la historia de cómo nació Triash Y es que pues la gente del fandom de Two Moons, muy inconforme por el cambio del elenco de Two Moons Ya sabemos el problema, que cambiaron el elenco, la chingada, ahí está la noticia, vayan a ver el canal Este, la gente pues se volvió loca, la gente se puso muy mal Porque pues no estaba SB5 en el elenco oficial para la segunda temporada Entonces pues dijeron, qué pedo, ¿no? O sea, mi Minkid, mi Ford Beam, mi Dr. Faiwayo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya jamás los voy a volver a ver Y pues como todos los fans se quedaron pues con las ganas de ver a los actores interpretando esos papeles Entonces, una fan loca, así te digo, loquísima, loquísima, porque esto nació así, rapidito Esta fan loquita empezó a ser una, bueno, no loquita, sino bendita Empezó a ser una serie, empezó a ser una novela, empezó a ser un fanfic Basado en el Ford Beam, o sea, en la couple del T y de ti En Two Moons Entonces, este, yo me acuerdo precisamente que en Twitter estaba pidiendo a esta chava Que pues hizo esta serie y que pedía que le hicieran viral Para que pues llamara la atención de las productoras Y pudieran hacerla pues en live action Como pues la gente quiere que se haga O sea, quiere que esta, la creadora, quiere que te y ti interpreten Triash Para pues, para satisfacer el Ford Beam que pues nunca vamos a tener Porque ya no se va a hacer, ellos ya no van a estar en la segunda temporada El Ford Beam si va a estar Pero con otros actores y la neta es muy, muy cuestionable como lo vayan a hacer Entonces, esta, esta chava pues es lo que quería, ¿no? Entonces, si se volvió tendencia, se volvió tendencia en Tailandia Triash Entonces, pues esta, esta, esta noticia es el consuelo para muchos Porque evidentemente, evidentemente, T y Ti tienen muchísimo fandom en Tailandia Y pues siempre los quisieron ver juntos Siempre quisieron ver el Ford Beam pero nunca se hizo Entonces, muy probablemente puedan estar juntos y puedan hacer Triash Y lo más importante, amigos, es que lo que está en pláticas, lo que está en veremos Que todavía no sabemos, todavía no hay nada confirmado Es que pues se veían detrás de cámaras Se veían detrás de cámaras Así como que hay unas fotitos que son como detrás de cámaras De algo Pero no se sabe Evidentemente es de T y de Ti Pero no se sabe si es Triash o es otra cosa Mucha gente dice que es Triash Mucha gente dice que es otra cosa Mucha gente está, hable y hable y hable Pero pues no sabemos No sabemos, amigos Hay que esperar totalmente a ver qué pasa Hay que esperar a ver qué dicen Porque pues ni siquiera esas cosas que están filmando No han salido a la luz O sea, como para decir Ah, es otra cosa Es un comercial Es un MV Es otra cosa No, o sea, no han salido a la luz No han desmentido que sea Triash Pero tampoco han confirmado que sea Triash Entonces, pues Ahí está la incógnita, amigos Ahí está la duda Lo bueno de todo esto es que se volvió Algo viral Y que el poder El poder del fandom BL es cabrón O sea, es cabrón Porque un fanfic de la nada Lo convirtió Casi, casi En una serie O sea Ha pasado muchas veces Por ejemplo, el love stick Ha sido así Entonces, este Muy probablemente Sí pueda ser cierto Y ojalá Ojalá, amigos Hagan chonguitos Hagan chonguitos Rézenle a quien quieran Para Para que sea cierto, amigos Para que sea cierto Y para que se vuelva real Y para que se vuelva un proyecto Para el 2019 Entonces, pues No nos queda más que esperar Con estas especulaciones Yo no sé ustedes qué opinen Acerca de la historia Pues no hay mucho Porque Al menos de este lado del mundo No hay mucho Porque Pues todo está en tailandés Entonces, este Pues no hay mucho que escarbar No hay mucho que decir Acerca de la historia Simplemente Pues lo más Lo más llamativo Lo más importante Es que va a estar T.E.T Y la autora La creadora del fanfic Pues no quiere a otros actores Porque para eso Hizo el fanfic Para eso hizo Triash Para que T.E.T Interpretaran Pues este Esta historia Esta historia Es para ellos O sea La creadora La escribía Pensando en ellos O sea No pueden poner Otros actores Si es que se hace la serie Entonces Ay, amigos Pura especulación Ojalá Puro rumor Ojalá Ojalá Se haga Se haga real Todo esto No sé ustedes Qué opinan Coméntenme en los comentarios Qué es lo que ustedes opinan Si quieren ver Triash Recuerden darle like Si les gustó Compártanlo en sus redes sociales Y denle like Suscríbanse a este canal Por si Triash Se hace real Yo se los voy a traer O sea Yo se los voy a informar Así A primera mano, amigos Entonces Pues ya Este es el chisme Yo no sé Ustedes qué opinan Me pongo mal Me pongo mal Nada más de pensar En que Triash Puede ser real Ojalá sí Ay, amigos Pues nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!